El libro del amor propio al amor al otro es un botiquín mental completo. O sea, yo he dicho en varias entrevistas que hay que tener como el paracetamol, el ibuprofeno y al lado mi libro, digamos, para tener el estándar completo entre lo físico y lo mental. Sí, es un kit de emergencia. Yo creo de verdad que este libro, del amor propio al amor al otro, es mi mejor libro. Es el mejor libro que he escrito hasta el momento. Porque creo que sin darme cuenta, no conscientemente por lo menos, yo no logré evaluar la cantidad enorme de herramientas que ese libro tiene para estos tiempos. Creo que es un libro que es una herramienta de vida donde desde las habilidades que están en el capítulo 2 para transitar situaciones difíciles, que uno tiene que tener conscientes a lo largo del día para que eso sea más manejable, hasta el enfoque para llegar al otro en el libro. Yo de verdad no logré evaluar cuán real o cuán contingente era todo eso para el libro que escribí. Es que la vida es un camino que es acumulable, digamos. Como es, uno va, o sea, si no sería horroroso. A mí me da risa cuando la gente te dice así como, ¡Ay, por Dios, que estás distinta! Como si eso fuera una crítica. Y digo, ¡Ay, en serio, qué maravilla! Digamos, porque si fuera la misma que a los 30 sería un horror. Ni siquiera soy la misma de ayer. El cambio es incómodo. A veces la gente, como además venimos de una cultura que liga todo con el sufrimiento, a veces es peor estar mal que tratar de estar bien. O sea, es mejor, perdón, estar mal que tratar de estar bien. Porque el mal ya lo conozco, ya sé que... Sabiendo además que la energía que ocupo en mantenerme estando mal es la misma energía que podría utilizar para tratar de estar mejor, digamos. Es como si alguien me dice, tengo colon irritable hace dos años. O sea, primero pregúntate por qué acumulas tanta rabia en el intestino y empieza a ver qué te pasa, digamos. Pero el resolver eso, que es como con el medicamento y parece que no me inflamé hoy día o no me hinché, ¿Pasa? No, no pasa. Si el estado natural del cuerpo es la salud. El estado natural de la mente es la paz. Si el estado natural del alma es el amor. Cualquier cosa que me saque de esos tres conceptos, tengo que pedir ayuda, digamos. Y desde la aceptación yo tengo que elaborar un plan que tiene que ser flexible, que tiene que estar conectado en el presente, que tiene que ser paso a paso y despacio, con mucha disciplina, mucho orden, mucha fuerza de voluntad, que es el músculo más inoperante de América Latina. Y desde ahí yo empiezo, desde esa aceptación, a ir o a caminar hacia donde quiero llegar, digamos. La fuerza de voluntad es como la energía que mueve para ser disciplinado. Primero porque la palabra orden y disciplina en la gran mayoría de los países de América Latina que tuvimos dictadura, en el inconsciente está ligado a algo espantoso. Y la verdad es que la disciplina es la única forma de llegar a conseguir éxito en algo, digamos. Yo quiero correr diez cuadras, tengo que ser disciplinada. No existe nada que yo pueda lograr sin disciplina y sin orden. Ahora, para eso se requiere fuerza de voluntad. Y la fuerza de voluntad es algo que nosotros no tenemos porque somos impacientes, porque queremos los resultados muy rápidos, y porque no entendemos que la fuerza de voluntad se cultiva por metas cortitas, digamos, por paso a paso y que los procesos son largos. Yo me voy a demorar, no sé, según los doctores, casi un año en desinflamarme a llegar a ser lo que yo quiero, a volver a ser yo en mi cuerpo. Ay, a veces digo, no, es una cosa eterna. Y me da ahí, hago ejercicio y digo, pero es igual, va a ser un año. Entonces ya, pausa. Pero el norte lo tengo que tener y tengo que planificar y tengo que tratar de cuidar mi alimentación. Bueno, aquí en Argentina es muy difícil la alimentación. Creo que uno tiene que restringirse si quiere lograr un sueño. No hay posibilidad de restringirse. Es como cuando dicen que uno puede ser, no sé, que para ustedes es un tema, porque Argentina es como el único país que tiene una obsesión por la flacura, digamos, no por estar bien, sino por estar flaca. Y nosotros en Chile también lo empezamos a vivir así también, ¿no? Pero es muy argentino el estar flaca, que eso sea como un plus. Yo creo que es distinto estar saludable y sentirse bien. Si eso es flacura o no, es relativo. Pero sentirse bien con lo que uno es no tiene que ver con los kilos. Tiene que ver con el cómo yo me veo a mí misma. Te cuento una anécdota chiquitita. El 20 de agosto se casó mi hija. Y cuando a mí me hubieran preguntado hace 10 años atrás cómo te imaginas de madrina para el día del matrimonio de tu hija, no era con este cuerpo. Entonces, yo no te puedo explicar lo que yo lloré probándome el vestido de madrina y diciendo esta no es la que yo quería ver. Porque además eso va a quedar en foto y video para la posteridad, ¿no? Yo voy a tener 90 y voy a estar diciendo, por Dios, que estaba mal en esa época. Fue muy fuerte. Y sin embargo, hice un trabajo hermoso conmigo, hermoso conmigo, donde empecé a trabajar mi luz y dije, pero si todo el mundo me va a ver feliz, y yo estoy feliz porque mi hija se casa, porque además ella está feliz, porque amo a mi yerno, es un sol de hombre. Y además me reía sola, porque yo decía, al final la única que va a observar mis caderas, soy yo, digamos, y nadie más se dio cuenta. De hecho, yo le preguntaba a mis amigas, se me nota mucho, me infla. Me decía, déjate de joder, no te nota nada. Y yo decía, no, me digan eso, porque son mis amigas. Es como que no se cree la noticia buena, porque uno está esperando la mala, y la mala tampoco la quieres escuchar. Son esas contradicciones femeninas maravillosas. Pero es todo un trabajo el aceptarte, pero tratar obsesivamente de que eso forme parte de un patrón de belleza X es muy esclavizante.